Nosotros seguimos viajando desde 360.travel, si les parece, podemos empezar a navegar por algunos de los titulares más importantes del mundo del turismo. Nuestra primer parada es España, por supuesto nos vamos a Valencia, ya que Turismo de Valencia se propone firmemente recuperar el vuelo directo que tenía entre Valencia y Nueva York. Así lo han expresado en declaraciones a los medios después de inaugurar la primer jornada de conectividad aérea celebrada en el edificio Vélez Events de Valencia, promovida por Tour España y Aena, junto con Turismo Comunidad Valenciana, Valencia Turismo y Visit Valencia. El encuentro ha reunido a responsables de 11 líneas aéreas y aeropuertos, entre ellas United Airlines, la aerolínea norteamericana que recientemente ha comenzado a operar conexiones directas desde Nueva York a Tenerife y Palma de Mallorca. Preguntando por la mejora de la conectividad aérea de Valencia y de la comunidad valenciana y en concreto por las declaraciones del director general de MSC Cruceros en España, Fernando Pacheco, que abogó por más conexiones aéreas con Europa para potenciar Valencia como destino, Colomer ha destacado la estrategia de promoción, prescripción y marketing que ha desplegado Turismo en ese ámbito. De igual forma, ha remarcado que el interés por los mercados de largo radio como el estadounidense, muy importante para la comunidad y por el que a turismo le interesa mucho, recuperar el enlace con Nueva York. Dentro de ese mercado de largo radio también ha destacado el asiático, que por la pandemia del coronavirus se ha desdibujado mucho, pero en el que toma peso la ruta de la seda y la estrategia que ha desarrollado la administración en China. Hemos estado ahí trabajando y volveremos. Nuevas rutas aéreas buscando recuperar las conexiones del pasado, en este caso Valencia-Nueva York de la mano de United Airlines. De Valencia volamos hacia la Argentina para hablar de una ley que está en proceso vinculada a la protección de áreas protegidas. El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación Argentina, Juan Cabandié, celebró la media sanción de la Cámara de Diputados al proyecto de ley que impulsa la creación de un área marina protegida bentónica agujero azul. Estamos a un paso de contar con una ley para nuestros fondos marinos que permitirá la conservación de su biodiversidad y la protección de sus recursos, destacó Cabandié. Asimismo, el ministro sostuvo, acabamos de crear dos nuevos parques nacionales, a Cenusa, en Córdoba e Islote Lobos, en Río Negro. Y en los próximos días, cuando se vote en el Congreso, vamos a tener más áreas protegidas. Vamos a hacer la gestión que más hectáreas incorporó al sistema de parques nacionales de la historia en menos de tres años. Además, el titular de la cartera ambiental enfatizó, no podemos seguir contaminando nuestros mares y océanos, porque los desequilibrios que generan afecta a todo el planeta. Estamos a un paso de la sanción definitiva de una ley sustentable para nuestros fondos marinos. Y recordó que Argentina cuenta con la llamada Pampa Azul, un área específica donde convergen los distintos ámbitos científicos, sistema universitario y las agencias estatales como el CONICET, nuestra área científica por excelencia. La iniciativa consiste en declarar área marina protegida a la superficie de 148.000 kilómetros cuadrados en el fondo marino que presenta una alta diversidad biológica. El área incluirá el sitio donde yacen los restos del submarino Ara San Juan y sus 44 tripulantes. El área marina bentónica propuesta promueve la conservación de un sistema de cañones submarinos en el área del talud, el cuidado de ecosistemas marinos vulnerables y el área de asentamiento de la Vieira Patagónica. Además honrará el sitio en el cual yacen los restos del submarino Ara San Juan y su tripulación de héroes argentinos. Buenas noticias vienen desde Argentina pudiendo realizar estos trámites, esta burocracia destinada a poder proteger en este caso áreas marinas y también con nuevas áreas protegidas a lo largo y a lo ancho del país. Seguimos viajando a través de las noticias y nuestra próxima parada es España nuevamente para hacer un poco de balance de cómo se está viviendo esta temporada. Las reservas confirmadas para viajar hacia España durante este mes y agosto anticipan un verano como los de antes. Al haberse recuperado nueve de cada diez reservas internacionales hechas en 2019, según se ha puesto de relieve en la presentación de las perspectivas turísticas realizadas ayer por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y Forward Keys, empresa española líder global en análisis de viajeros. Las ganas de viajar a España este verano permanecen inmutables, lo que demuestra la resiliencia del modelo de turismo de nuestro país, incluso en el actual contexto de alza de los precios. La apuesta del turista nacional, una vez más, por destinos domésticos unidos al regreso del visitante internacional, garantizará que este 2022 ya sí vivamos un verano como los de antes. Ha valorado el secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, en la rueda de prensa de presentación de los datos. Este verano, los españoles seguirán apostando por las vacaciones en su propio país. Las reservas de billetes para vuelos domésticos están un 3% por encima de los valores de 2019, con las islas como los destinos más deseados, según los datos más recientes de emisión de reservas facilitados por Forward Keys. Fuerteventura, con un volumen de reservas emitidas un 39% por encima de 2019, Ibiza más 33, Lanzarote más 31, Santa Cruz de la Palma más 22 y Málaga más 16, se sitúan como los destinos que esperan crecer más con respecto al verano de 2019. Los dos principales mercados emisores de turistas, Asia, España, Reino Unido y Alemania, muestran un nivel de reserva superior a 2019, un 5% por encima en el caso de Reino Unido y un 22% en el caso de Alemania. Son en cambio los países nórdicos los que presentan un crecimiento mayor con respecto a la pandemia. Hablamos de una suba del 79% en el caso de Suecia, un 49% desde Dinamarca y un 33% desde Noruega. Realmente pese a la inflación, a la suba de precios, se espera y ya se está pisando una muy buena temporada de verano en España. Por supuesto, todavía resta esperar algunos meses para poder ver cuáles son los resultados reales, pero como vemos dentro de toda la temporada, va caminando. Último, volamos en este caso hacia Arabia Saudita, porque el Consejo Mundial de Viajes y Turismo anunció su 22ª Cumbre Global y tendrá lugar en Riad, Arabia Saudita, entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre de este año. Cabe destacar que según el último informe de impacto económico, el sector de viajes y turismo de Arabia Saudita crecerá un promedio anual de 11% durante la próxima década y será el de más rápido crecimiento en Medio Oriente. Además, esta cifra representa más de 6 veces la tasa de crecimiento del 1,8% de la tasa general del país. El pronóstico también revela que el empleo en viajes y turismo podría duplicarse en los próximos 10 años, creando más de 1,4 millones de empleos, para alcanzar así los 3 millones de empleos en el sector para 2032. Julia Simpson, quien es presidenta y CEO del WTTC, reconoció el trabajo liderado por Ahmed Al-Khatev, ministro de Turismo de Arabia Saudita, quien ha impulsado el crecimiento del sector con inversiones sin precedentes y nuevos enfoques para el desarrollo del turismo. Asimismo, aseguró que el gobierno de Arabia Saudita apoya fuertemente al sector de viajes y turismo, que es una fuerza impulsora de su economía para alcanzar los objetivos establecidos en su plan Visión 2030. Esperamos entonces, hacia finales de noviembre, este importante evento, quizás el más importante que tracciona a todas las fuerzas para el desarrollo del turismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!